El día viernes en horas de la mañana somos anoticiados por parte de la Fiscalía de que habían recibido un llamado telefónico del sector de pediatría del Hospital Heller dando cuenta del fallecimiento de un bebé. Motivo por el cual el personal de este departamento concurre al citado nosocomio donde efectivamente se establece que aproximadamente a las 8.40 de aquel día por causas producidas por un golpe que habría sufrido un bebé de 30 días en circunstancia de encontrarse en la habitación del sector de pediatría al cuidado de un joven que sería el concubino de la mamá del bebé habría sufrido un traumatismo de cráneo y lo que le había provocado el fallecimiento luego de realizar por parte de los profesionales las prácticas médicas para tratar de solucionar este incidente. ¿Hay una persona demorada por este hecho detenida? Exacto, es el joven de 18 años que estaba al cuidado del bebé a partir del día viernes a las 18 quedó detenido a disposición del juzgado de instrucción número 1. ¿Él es el padre de la criatura? Por los antecedentes que tenemos no sería el padre, sería el concubino de la mamá. ¿Se puede saber qué fue lo que pasó o se conoció qué fue lo que pasó, si hubo un golpe, una caída? No, el muchacho nunca nos dijo qué pasó refirió como que había habido un golpe contra las barandas de la cuna pero nunca las barandas de la cuna podrían producir un golpe que produzca una fractura de ese tamaño. ¿Se presume que se le ha caído desde los brazos o qué se presume? No podemos presumir nada, lo más probable es que se le haya caído no nos impresionó como que hubiera querido tener intención lo más probable es que se ha sido accidental.